Los militares se han puesto en pie de guerra y se han manifestado en Madrid para exigir retribuciones dignas. Unos 200 han alzado la voz por la mejora de su carrera profesional. Dos centenares de militares de toda España han secundado este sábado en Madrid una manifestación convocada por tres asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas para exigir unas retribuciones dignas que equiparen sus nóminas a las de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como la mejora de su carrera profesional. Estamos manifestando porque tenemos que tener dos trabajos para poder mantener nuestra familia. No tenemos dinero para final de mes. Estamos exigiendo unas retribuciones justas que nos permitan sacar a nuestras familias adelante. Bajo el lema menos palabras y más hechos, retribuciones justas, la marcha ha congregado a casi 300 militares de toda España que portando chalecos amarillos y manteniendo la distancia de seguridad han protestado en un recorrido hasta la sede del Ministerio de Hacienda. Hemos llegado al punto de no retorno. No podemos seguir la situación en la que estamos cuando todos los organismos, incluido Defensa, incluidos los ministros de Defensa y ministras de Defensa, han reconocido la grave situación por la que los militares atravesamos. Es inconcebible que en las Fuerzas Armadas soldados de 14, 15, 16 años con trienios no puedan ni siquiera ni ascender y no cobren ni siquiera mil euros. A la protesta también han acudido varios dirigentes de Vox, quienes han presentado una proposición de ley para la carrera militar única. Nuestras Fuerzas Armadas, nuestra tropa y marinería se merece el respeto, la dignidad, la retribución y la carrera militar como soldados de España. A pesar de que ya se han iniciado las conversaciones con el Gobierno, lo cierto es que no hay ningún tipo de acuerdo.